Hey, hey, pulito, el casting La bronca aquí te, la bronca aquí te muere Si no juegas vivo y te traban sin hacer mucho ruido No es lo mismo por las redes, así cualquiera mijo No me muerdigan, ya Dios me bendijo La bronca aquí te muere, si no juegas vivo Yo estoy puesto pa' los festivos Duermo con un ojo abierto siempre estivo Porque hay mucho porque yo no tengo amigos Hey, mil por ciento real, tengo hermanos, yo no tengo fren No hagas que me ríe esa movie, ni los tuyos la creen Mis fans me aman, no hace falta que ustedes la den Se quieren adoñar de la villa y se los lleva el tren Lidl y de los finos, hay poquitos de esta raza No hay lealtor, hasta las putas te salen estafa No hay que me escucha por la y dice, este cabrón se zafa Esto es la elite, aquí el ticket largo, flow, cuello y grafa Super volado y si humilde, cabrón no me crees No sotis, no me falla, siempre chillin, nunca estresi Tu eras un trilly, pa' esos que perre de sola, dile necci Mi vida es una película, la baja vela en Netflix Yo tengo mis diables y mis ángeles que me cuidan Tú no sirves, tú te mueres y al otro día te olvidan No, no te la busques, los que se van no miran Yo soy el más duro, digan lo que digan Abro aquí te mueres, si no juegas vivo Y te trabajan sin hacer mucho ruido No es lo mismo por la red, así cualquiera mijo No me maldigan, ya Dios me bendigo Aquí te mueres, si no juegas vivo Yo estoy puesto pa' lo efectivo Duermo con un ojo abierto sin prestigio A ninguno le creo, ninguno vive como la pinta De los chanteos imposible, a mí nadie me brinca Bichotito es red, en la calle las cosas son distintas La gente son bravos, sí, pero en el Facebook y en el Insta Que mami, yo te oyo trillas y cualquiera La calle es pejueputa, pa' ustedes está la acera El ticket bulto porque no me cabe en la cartera A mí no me hace falta firma, ya yo tengo mi disquera Están cortados con la misma tijera Todos se parecen, ustedes quieren mi vida Me sobran los que carecen, sigo tranqui Vivo chilindrina, no hay na' que me estrese Yo monté mi imperio solo, a mí no me hablen de jefe Yo tengo mis diablo y mis ángeles que me cuidan Tú no sirve, tú te mueres y al otro día te olvidan No, no te la busques, los que se van no miran Yo soy el más duro, digan lo que digan Aquí te mueres, si no juegas vivo Aquí te traban sin hacer mucho ruido No es lo mismo por la red, así cualquiera mijo No me maldigan, ya Dios me bendigo Aquí te mueres, si no juegas vivo Yo estoy puesto pa' los festivos Cuando yo un ojo abierto siempre te digo Porque hay mucho por ti, yo no tengo amigos Ey, capajo cabrón Ustedes saben la que hay ya Te impuesto pa'l ticket pa' manda No me hablen de manda, va a ser mío Espera dime, Yeko, amolete El K, tu je puta Más duro el planeta, tierra entero A mí me ven el bicho, top 5 no me tiene No me hablen de manda, va a ser mío No me hablen de manda, va a ser mío Más duro el planeta, анale Gracias.